Vamos a bailar damas y caballeros, los nuevecitos de mi gran amigo DJ Exes hoy Es anuncio para filmaciones Hagamos historia Juanito Y sacan a bailar, porque se llama El son de tus suspiros, vamos a bailar Suelta la Mario Mendoza Ahí te va Dice a Dios le pido perdón A la Virgen su bendición, a ti sonido magia Le pido un saludo Y el chingón Toda la organización Villanos El sabor, publicidades El villano, Ani Records Para Fabián Calleja, Percho Jaime Victoriano Para Iván, Hidal, Gallito, Vix Para Julio César, Hermanotas, El Chil Todos los que faltaron Puro villanote, puro villanote, puro villanote ¡Voy contigo magia! De ventía en su máxima potencia Dice no tengo fama, no me interesa Llegaron tus tejados nazis Pasa tu cabina Le venimos a apoyar el sonido magia, roquerito, super loco Para Vegeta Se acatipa la bella ¡Hoy! Pirosacita ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Richard USA! ¡¿Cómo se llama? ¡El lente más! ¡El lente más! ¡El lente más! ¡Antonito Daniel Ández, amigo! ¡Hoy contigo magia! ¡Ahí está! ¡El lente más! ¡El lente más! ¡El lente más! ¡El lente más! Los quieren apagar y desaparecer Pero eso no se va a poder Organización Villanos de Sabor Tienen que crecer Ahí está Ese chiqui huepa, ese chiqui huepa Ese chiqui huepa Y las indies Si así como bailas Echan las tortillas a mano, mija Y se llegó la maldita Van a nas y roquerito huesos Para superloco Fantástico, sacanipa la bella Y se la virgen nos cuida En Rosario nos Da suerte Malditos primos hasta la muerte Para Maicon Solitario, chefe, sobrino, nano Y así Para Terry, crucito, padrino Y toda la raza loca Barrio, Santa Lucía Y la cortina No voy a obsesionar Con tu linda carica Relájate zapatito Sabes que te quiero Como dice Mi rosa linda Mi rosa linda Mi rosa linda No se les olvidó a alguien Seguro Nadie baila mejor que tú Vepa Dice un saludo Me acaba de inventar No me lo vayan a copiar Solo viene a representar Puro Villanote Puro Villanote Para Fabián Calleca Jr. Jaime Ahí está el victoriando Rayito Vega Manuel Vícaro Sonic Asferales Juárez Para Caribe El Cuerzo Camilo Celalo El Cidero Edwin Para Litsi Flores Mereida Cabalio Ergan Todos los villanotes Aguanta las carnes Pajara Échele Pajara Dice la raza de Pachuca Toda la perra Vida contigo Magia Ahí está La Cidina La Cidina La Cidina La Cidina Dice un saludo Para la familia Ochoa Ese villan De secante Y el Cierci Zapedito Yacuitra Con Echele Ese magiazo Mi rosa linda Mi chiqui Huepa Y se llegó Ya están aquí El famoso bebé Erika Leti La Medusa La Caperruza Isabel Hidalgo Michoacán Estado de México Río Frío El mundo Sanidero Echale su magiazo Mi rosa linda Mi rosa linda Linda Rosita Ahí está el Chapulín El Luigi Que baila la luz El Luigi Allá Nadie Nadie Besa Ya Como Tú Y la Neta Me gustas Tú Nadie Canta Ya Como Tú Nadie Sueña Ya Como Tú Nadie Baila Ya Como Tú Échale a bolito Vamos a bailar Vamos Que baile el Liz Ahí está la Liz La Liz La Liz De sexta para el villano Jaime Victoriano Dieguito Fabián Calleja Iván Para Vidal Face Introduction El Huesito Sarga Emanuel Daniel Cabrera Ege Carlitos Pesineros Para Rosmer El Vitero Diseño Carlitos Para Carlitos Ese niño triste Alex Juárez Luis y la Pula Carlitos Niño triste Alex Juárez Julio César Oye César Ese es un maquillazo Ahí está para el chico encantador De los besos del famoso Dani Porque te quiero Se llama El son de tus suspiros Ahí está El machín de la Tania Ya llegó Ahí está el machín de la Tania Ese mani ¿Cómo se llama? Ahí está Marcos Ortiz La banda de la sensación Doris Sopensilvania Ya nos vemos Dios mediante Y con los dólares por delante Ahí está ¿Cómo se llama? Dice 12 1, 2 y 3 Llegaron villanos Otra vez esta noche Publicidad es el villano Dievito Para Fabián Calleja Alex Juárez Niño triste Para Frens y Produccio Carrera Candito Cisneros El pícaro Iván Para Iván Vidal A los cineros Edwin Aire Al Manalito El Hueso El Sparky Gasper Records Comisiones Carlitos Inalcanzable Voz Villanordes Ahí va El Sonido Carrusel Y el del aniversario Sonido Cañaveral No escuchas wey Dije pa' la Tania Con mucho amor Desde Cannes New Jersey De parte Del famoso Damas y caballeros Ha llegado El momento Super especial De El